Con el desarrollo del conversatorio virtual el sector pesquero artesanal en el contexto de la crisis sanitaria, situación actual y posibles medidas de mitigación, la Universidad del Magdalena a través de la Facultad de Ingeniería realizó el lanzamiento de una de las nuevas apuestas en el área de posgrados. Se trata de la maestría en pesquerías tropicales. Para nosotros este es un mito histórico en varios sentidos. Uno, porque es la posibilidad de materializar un proyecto académico que se ha venido trabajando juiciosamente por un importante número de profesores del programa de Ingeniería Pesquera, pero también de otras facultades, porque esta maestría tiene un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Y que una universidad como la Universidad de Magdalena ya está generando este tipo de programas es muy importante, no solo para la costa, sino para el país, señor rector, para que la agricultura y la pesicultura se puedan posicionar menor a nivel nacional. La maestría, con una duración de cuatro semestres y ofrecida en modalidad telepresencial, está dirigida a profesionales en áreas como ciencias del mar, biología, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería pesquera, oceanografía, acuicultura y zoología. La maestría en pesquerías tropicales se va a convertir en un espacio académico que trascienda el tema de la conceptualización, de la técnica, de las herramientas, de evaluación de los recursos, de la tecnología de captura, para trascender a la solución de los problemas prácticos de nuestras pesquerías. El programa del CEPEC, que muy bien lleva la Universidad de Magdalena, hicimos un proceso de monitoreo en todos nuestros puertos pesqueros que se toma información. Y el profesor Manjarres inició el envío de dos informes semanales sobre cómo venía el abastecimiento, tanto en el puerto como en el sitio donde se comercializaba. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena